La bandera JR Ana Pontón vincula el retroceso de las fuerzas progresistas a la decepción de la ciudadanía por sus incumplimientos 14 de febrero de 2022. Actualizado a las 15, 0 horas. Los resultados de las elecciones en Castilla y León han sido objeto de análisis por parte de los grupos parlamentarios con representación en OOREO, a los que les cuesta encontrar similitudes o situaciones equiparables con Galicia, como el ascenso de la ultraderecha, que puede ser decisiva para la formación del gobierno, o la irrupción de fuerzas de ámbito provincial que, de momento, nunca han encontrado eco a nivel autonómico. El portavoz socialista en la Cámara, Luis Álvarez, calificó como una verdadera traxedia para España, y para Castilla y León los resultados de Vox, partido del que reconoció que solo habría que felicitar desde o punto de vista numérico. Sin embargo, puntualizó que el PP está para recibir cualquier recomendación menos una felicitación. A su juicio, la estrategia de Castilla y León convirtió a la comunidad vecina en un campo de batalla idéntico a O de aquí, dijo después de haber hecho mención a descualificaciones a socialistas gallegos por parte del equipo de Feijóo. Respecto a su propia formación, habló de un resultado mellorable que no cumple las expectativas, pero puso de nuevo el acento en el papel que puede tener el partido de Santiago Abascal, al que consideró anti-europeísta, que nega validez a las comunidades e que defiende o contrario que todas las forzas democráticas. La descripción de Vox la continuó en otra intervención ante la prensa Ana Pontón, e con diéresis una fuerza machista, racista e antigalega, afirmó la líder nacionalista, que advirtió que el resultado del domingo es el resultado de branquear e abrir ya puerta a ultradereita, que acaba entrando. La portavoz del BNG ironizó sobre la aportación de Núñez Feijóo en una campaña en la que el PP, a su juicio, no cumplió objetivos. Tampoco felicitó al ganador, pero sí puso el foco en el retroceso de las fuerzas progresistas en referencia al PSOE. Ya podemos a los que invitó a reflexionar sobre si esos resultados tendrán que ver con la decepción y la sensación de una ciudadanía defraudada por no cumplir lo que prometió, admitiendo a continuación que en este comentario encajaba la reforma laboral que ha sacado adelante el Ejecutivo. En el PEP, como es lógico, sí hubo felicitaciones para Alfonso Fernández Mañuego, que incrementa su representación y despeja dúbidas de que cualquier opción de gobierno pasa porque el popular sea el presidente. El portavoz parlamentario Pedro Pui cree que las urnas han dado más estabilidad a la comunidad vecina y garantizó la colaboración con Galicia en problemas comunes como las infraestructuras que compartimos, los problemas demográficos, la financiación autonómica, las competencias e incluso la lengua en determinadas zonas fronterizas. Archivado en castillayleonboxdegana.nalbertonuñesfejoadblocktest.wi.